Bajo mi ventana Todo está verde Y las flores se despiertan Con el sol que viene a confirmar Que el verano comenzó Canta la pravera Canta porque estrena Hierba verde Que me invita A soñar de nuevo con tu amor Que muy pronto volverá Tantos meses aguardando Tantos meses esperando Verte junto a mí Pensando solo en ti Y hoy la vida me sonríe Y me dice que confíe Que otra vez tendré tu amor Que me devuelve ya el verano Ajo mi ventana Todo está verde Y el más verde Que me invita A soñar de nuevo con tu amor Que muy pronto volverá Que muy pronto volverá Que muy pronto volverá Que muy pronto volverá Gracias por ver el video.